Bienvenidos a todos al primer DevBlock del año. El mes de enero no hubo ya que en su gran parte los desarrolladores estaban de vacaciones y lo poco que estuvieron. Durante ese mes, se dedicaron a arreglar varios errores que contenía el juego desde su última actualización. Por lo que comencemos directamente con el DevBlock 44. Recuerden que les daré un resumen general de cada sección pero podrán encontrar todo el DevBlock traducido al español, por lo que pueden pausarlo si desean leer. Comenzando por la sección de Felipe, nos comenta que ha estado trabajando en una nueva interfaz de usuario para la pantalla de creación de skins. También hizo un cambio, y es que ahora se podrá acceder al creador de skins directamente desde el menú del juego sin necesidad de entrar a un servidor, aparte de esto. Parece que han cambiado de idea con respecto a la edición del chat global, ya que este volverá nuevamente al juego en la próxima actualización, pero esta vez siendo solamente una opción para servidores comunitarios, por lo que no lo agregarán en servidores oficiales. Además, menciono que se ha estado progresando en el último prototipo de las madrigueras para el Drio, y acá les puedo mostrar una imagen de cómo es este prototipo, ya que esto fue compartido por el Discord y no estaba incluido en el DevBlock. Y si han estado atentos al Discord, se está probando una actualización con todos los cambios mencionados con el equilibrio de regeneración de estamina, nuevas dietas, nuevos tiempos de crecimiento y progreso general en tanto al Rex y el Trike. Podemos resumir el mes de Ariel en prácticamente corrección de errores, entre ellos un bug que no permitía acostarte, ceguera permanente del Ipsi, el Herrera con mortalidad por caída, entre otros errores, y además de lo mencionado, también estuvo trabajando en ajustes para el combate del Diablo y un nuevo ataque para el Stego. Brian ha comenzado su mes con hacer animaciones para la locomoción del Trike, y acá podemos ver varias animaciones mientras corre, camina y trota, del Trike adulto y juvenil. Wetch ha estado puliendo y retocando varios sonidos del Herrera, ya que dijo que algunos de los sonidos no estuvieron en su lanzamiento. Además de eso, se estarán ajustando algunos ruidos para mejorar el sigilo mientras se está saltando entre árboles. Y por último, ha estado haciendo los sonidos vocales para la etapa juvenil del Diablo. La sección más extensa del DevBlock se la lleva Hipno por lejos. En este apartado nos comenta muchas cosas de las que el equipo de control de calidad ha encontrado, y que se ajustarán en las próximas actualizaciones. Por ejemplo que la zona de Spawn del Noreste ha sido removido y se agregó una en medio de la jungla. También se estará reduciendo el costo de estamina en general, también el drenaje de hambre y sed, por lo que ya no se necesitará comer ni beber tan seguido. Otra cosa que menciona es que los tiempos de crecimiento se han duplicado, como también los bonos de crecimiento por tener dieta perfecta. Hablando de dietas, parece que ahora habrá un nuevo nivel de dietas. Aunque no hay mucha información de cómo esto funcionará exactamente, también se está observando y viendo cómo van a arreglar que algunos animales pequeños no puedan ver correctamente su entorno debido a que el pasto tapa la visual. Ahora continuamos a un boletín de varios cambios y ajustes que recibirán varios dinosaurios. Aunque son solamente algunos y no todos, comenzando por el carno. Sus opciones para conseguir la dieta de lípidos no parece ser la adecuada. Y además de que sienten que la carga del carno se siente torpe o contraintuitiva. El ceratosaurio recibirá varios cambios con respecto al chufo automático que hace cuando está cerca de un cadáver, ya que esto es bastante molesto y aparte no permite ser sigiloso. También de que habrá ajustes sobre que no se pueden recibir nutrientes si es que el cadáver no está podrido. Cambios importantes al de Inosuchus. Parece que ahora comenzará de un tamaño más pequeño y crecerán más rápido al 80%, pero después de este porcentaje, se incrementa de manera excesiva el tiempo de crecimiento para que alcance su tamaño completo. Además, se mencionó una solución para prevenir que los estegos se sienten en las orillas del agua a pescar de Inos, pero no se reveló cuál será el cambio. Y por último que los pescados ya no podrán mantener alimentado a un de Inosuchus adulto promedio. El dilofosaurio estará teniendo cambios a la duración del veneno, ya que esto parece que era una prueba para ver qué fuerte era con su duración al máximo. También estará recibiendo un cambio a la velocidad de cuando nada ya que parece ser demasiado lenta. Y lo más interesante es que mucha gente se aprovecha de que las alucinaciones del dilo no aparecen o desaparecen si tocan el agua. Por lo que mencionaron que el plan es que las alucinaciones no sean estrictamente otros dilofosaurios. Por lo que quiere decir que en teoría, si estás en el agua, puede llegar a aparecer un deino como alucinación, u otro dinosaurios. Y terminando con el herrera, más que nada se menciona varios cambios a la colisión de árboles, la movilidad del herrera en los árboles, y que ahora el herrerasaurio no estará estuneado si embosca a un dinosaurio desde arriba. Y la última parte del devlog de este mes. Concluye con Kissen que habla que el Rex y el Trike están enigualados en su progreso general de desarrollo. Por lo que es posible que tengamos ambos dinos en la misma actualización o en un tiempo cercano, además de eso, una vez que el combate del diablo esté más finalizado, pasará por una prueba general y luego será lanzado al público. También se menciona al maya como uno de los animales que se ha estado desarrollando. Luego sigue explicando sobre cómo ellos introducen un nuevo animal empezando por su arte conceptual, qué cosas quieren que tenga y cuáles no, etc. Una de las cosas que parece que tendrán como mecánica base los sadrosaurios es que tendrán posturas bípedas y cuadrúpedas, por ejemplo para el maya, parsaurioa, satungo y también al coritosaurio, y que dependiendo de la postura tendrán ciertos ataques como se llega a ver al final de la sección, donde se muestran varios ataques del maya. También dice que los sadrosaurios suelen ser conocidos como un almuerzo con patas, ya que estos no presentan ningún tipo de características que hagan que puedan defenderse de manera efectiva, por ejemplo cuernos, picos o garras notables, por lo que tienen pensado llevar estos tipos de animales a que se defiendan más con el peso de su cuerpo, ya que no quieren excluirlo si quieren que sean animales que se deba de tener cuidado a la hora de pelear. Y para finalizar, acá tenemos varios ataques del maya donde se puede observar la diferencia en postura bípeda y cuadrúpeda, y también varias animaciones del maya lanzando su peso mientras camina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.